Un fuerte accidente, Vial dejó 13 muertos en la carretera Coagnopalan, Oaxaca. La mañana del domingo alertó a las autoridades. Entre las víctimas del choque frontal de estas dos unidades, hay tres menores de edad. Otro fatal accidente en la Coagnopalan. Este domingo se registró un aparatoso choque en la carretera Coagnopalan, Oaxaca, a la altura del kilómetro 212, cerca de la comunidad de Huitzo. El saldo preliminar fue de 13 personas muertas y unos 10 lesionados. Esto ocurrió entre una camioneta color azul, en la que viajaban ocho turistas del Estado de México, contra una unidad tipo Urban del Servicio de Transporte Público Concesionado, en la que viajaban más personas. Por el accidente se movilizaron varias ambulancias, tanto de Capufe, como de los destacamentos de Puebla en San José, Miahuatlán y Tehuacán. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Civil y al Hospital de Reforma del Estado de Oaxaca. El peritaje arrojará cuáles fueron las causas de este fatal percance. Reportó para las noticias M+, Ana Celia Lara.